Van a hacer lo que dijiste en internet a las olimpiadas drogándose Es verdad, yo hago una noticia ley de esto Que son los Enhanced Games Los polémicos juegos donde el dopaje está permitido Esto es re duro, en verdad, esto es completamente duro, tío Uno de los propuestos que más escándalo y polémica he generado en el último tiempo Enhanced Games, donde algunos deportistas Esto es una barbaridad, esto es una barbaridad Es como literalmente tirar unas olimpiadas en Cyberpunk, tío Qué guapo, tío Yo esta noticia ya la había leído, bueno, no está tal cual, pero había leído lo que ha parecido Se van a hacer unos juegos olímpicos donde se permite Todo el dopaje, esto va a ser la polla Esto tiene que ser la polla, tío Dispuesto a recurrir a sustancias dopantes para batir el récord del mundo de 50 metros libre Y llevarse así una recompensa de millón de dólares Claro, y aparte, el premio es una millonada O sea, y la gente, los deportistas, ¿qué van a hacer? Porque tendrán que hacer como en el Cyberpunk En plan, tendrán que hacer pruebas de ver hasta qué punto puedes drogarte Sin llegar a ciberpsicosis O sea, lo que te digo, está todo guapo, en verdad, eh En plan, tendrán que testear en plan, vale, cuánto fucking No sé qué hay para doparse Cuánto puto trembolón me puedo meter hasta que se me pare el corazón O lo que sea que tengas para doparte No lo sé En plan, tendrán que hacer como testeos O sea, lo que te digo para ver hasta dónde está el límite Porque supongo que si te vas a dopándote Te revienta el corazón Eso está guapo, en verdad, eh En plan, tendrán que entrenar mientras se drogan Para ver hasta qué punto pueden hacer rutina física dura Y a la vez drogarse un montón Esto va a estar guapo, tío Yo aquí ganaría un par de medallas, eh, te lo digo Eso es lo que les vi todos los días sin competir Eso es cierto, tío Quiero hacerlo rodeado de buenos médicos y con un buen apoyo del médico Quiero hacerlo correctamente Claro La cosa es que se van a drogar a saco para competir Pero con un equipo médico O sea, se vale todo, pero nadie quiere morirse Obviamente En plan, se permite todo, pero sin llegar a morirse Eso está duro, en verdad Tendría 5 deportes Programa atletismo Deportes acuáticos Gimnasia Deportes de fuerza Y de combate O sea, van a hacer boxeo olímpico completamente drogados Van a hacer karate completamente drogados Eso está guapo, en verdad, eh Eso es una barbaridad Eso va a estar guapo, tío, tío Te pagan por drogarte Mi trabajo soñado, tío Que haya deportes de combate, tío Y de fuerza Va a haber auténticos barbaridades de gente, eh Auténticos monstruos, tío La velada del año Oye, de verdad ¿Cómo puede haber tanto debate, tío? Y es que no para de decirme clips en TikTok Tío, de verdad Yo no sé si es culpa de la comunidad latinoamericana Si es culpa de los mexicanos Si es culpa de los españoles Si es culpa de los andaluces Si es culpa de los puertorriqueños Yo no sé quién es, tío Pero de verdad ¿A quién le importa tanto, tío? Pero de verdad lo digo O sea, entiendo que la velada puede hacer ilusión Entiendo que vos es tu último favorito Y tengas ilusión por el pelear Pero hermano, tío Pero de verdad ¿Cómo puede haber tanto debate con la puta velada? Y tanta mierda entre comunidades Pero hermano, tío Es que luego lo peor es que Quiere decir La gente que va a pelear O sea, ninguno es Chocas Y yo, Juan No son gente con 20.000 viewers 30.000 viewers 40.000 viewers No son gente que tiene Como mucho mis viewers, literalmente Pero luego ves los debates Y hay cientos de miles de personas Metidas en los debates Echando mierda de un bando Echando mierda de otro Pero si ni siquiera te importa el streamer Si no has visto un streaming suyo en su vida Si no lo has cogido cariño Porque es de tu país Pero realmente te sudan los huevos Si no has visto un streaming suyo en su puta vida No has visto un vídeo suyo en su puta vida Lo único que te importa de él Es que es de Algeciras Y que el otro te dice Ah, Juárez Es que realmente esta peña Te la pela completamente La peña es como de coger cualquier cosa Para hacer la suya En plan, es mexicano Mío, 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 mío Me representa Es español Mío, 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 mío Me representa Voy con el mío, mío, mío Pero no tiene nada que ver contigo Si ni siquiera eres fan Si ni siquiera le sigues, tío Es que hay una locura Montada alrededor de la velada Yo veo tanta puta toxicidad Es desidia No me gusta la palabra toxicidad Pero tanta puta locura Todo el rato, tío Que de verdad Que os importa tanto, tío Como la peña con el fútbol Pero más loco Bueno, más loco aún no Pero de verdad Locura La gente se vuelve loca Por tontería Es como que la peña Lo quiera hacer suyo todo En plan, como que la peña Quiere llevarse su parcela De ego De si va alguien de mi país Me representa a mí Bro, cállate No te conocen Estás en tu casa Tocándote los huevos Y comiéndote una chocolatina De Milky Bar, tío Nada te representa a ti Tú no vas a mover un dedo, tío Celebralo Me alegro de que te guste un streamer De que sea de tu país De que te guste Hablo por todas las comunidades Por todas O sea, me da igual Si es español, mexicano Haitiano Me da exactamente igual Pero hermano Yo qué sé Es que no va contigo la cosa Es que no la hagas tuya Porque no va contigo Es como, no sé Pero hay igual de tonto La gente que llora Bueno, da igual No me quiere meter en fútbol Porque esa es otra cosa diferente Pero en verdad Es diferente, es lo mismo Pero bueno Tonto por un lado Como te lo entiendo Que la mayoría de gente Que se toma tan en serio Son niños O chavales jóvenes Pero de verdad La gente lo vive Con una intensidad Lo de la velada, tío Que parece que van a pelear De verdad Hay gente que se toma Menos en serio El divorcio de sus padres Que si pelea un mexicano Contra un español en la velada Madre de Dios, tío Pero calmaos Que no va Tío, gane quien gane Pierda quien pierda Sé el streamer que sea Tu vida va a ser exactamente igual Antes y después de la velada Tu vida no va a cambiar En nada, bro En nada Da igual que gane tu streamer Que pierda tu streamer Que le metan un KO Que le metan dos Tu vida va a ser la misma Para bien y para mal Probablemente la misma mierda, bro Tanto si eres español Como mexicano Como si eres de Benalmáderna Como si eres de Montevideo, bro Tu vida va a ser la misma, bro No te lo tomes tan en serio De verdad te lo digo, tío Que no va contigo la cosa For real Lo mismo se podría decir Los argentinos Por el mundial de fútbol Si que se puede decir lo mismo Lo que pasa es que el fútbol al fil Es una cosa que lleva Muchísimos años Hay como toda una cultura Alrededor del fútbol Y no es que solo con los argentinos Que el argentino es el caso más loco Pero, bro Yo he visto gente igual de loca Con el Depor cuando estudiaba Gente igual de loca con el Madrid Gente igual de loca con el Barça Pero al final O sea, creo que es En verdad un poco lo mismo Entiendo que el fútbol Tiene mucha más cultura Tiene muchos más años hacia atrás Hay como Muchas veces viene de familia En plan tu padre es de un equipo Y te hace de ese equipo Es como una cuestión cultural, ¿sabes? Pero en la velada Que literalmente es un evento Que ha inventado Ibai, bro Para meter de promo al pozo Que me parece perfecto, ¿eh? Que no es crítica a Ibai Que me parece cojonudo Pero es un evento Que ha inventado Ibai Para meter de promo al pozo Y a Takis Y la gente se lo toma Como si fuese El divorcio de sus padres, tío No sé, hermano Cálmate, tío ¿Quién le importa tanto, tío? Cálmate un poco, loco El fútbol es cultural Claro, es que el fútbol Dentro de que yo nunca lo haría O sea, dentro de que yo nunca me alegraría O me pondría triste Por cosas que no tienen que ver conmigo En plan, por lo que consigo Un equipo que no me conoce Pero entiendo que es una cuestión cultural Entiendo que hay muchos años de fútbol Que es una cuestión familiar Que se hereda Que es como una cosa Casi patriótica Hasta cierto punto Lo puedo entender Pero con la velada, bro Que es una cosa inventada Sacada del culo, bro Y que te digo Que la mayoría de gente Que se pone a insultar españoles Que se pone a insultar mexicanos Ni siquiera siguen al streamer Que se va a pelear Se la pela el streamer Simplemente una cuestión Para echar mierda Y para sentirse mejor Para llevarse el ego De quien gana o quien pierde Es que me parece tan estúpido, tío También está la pasión por el deporte Entiendo que es el pobret Pero tú realmente crees Que al grueso de la gente Que se pone a discutir por la velada Les importa una mierda el boxeo Porque yo creo que Gente que le importa el boxeo Entre la velada Es un 5%, bueno, un 3% Entiendo que hay gente Que le gusta el deporte Y puede tener pique por el deporte Y me parece perfecto Y completamente saludable Pero yo creo que todas las comunidades De todas, sea cual sea Que se ponen a tirar mierda entre ellas ¿Realmente crees que les importa Una mierda el boxeo? Se la pela el puto boxeo, bro Podría ser un torneo de Rocket League Y estarían igual Se la pela el boxeo, tío Completamente Igual con los Eslans Sí, exactamente igual Con los Eslans Exactamente igual Es que te digo Luego ocurre una cosa Como en los Oscars Que realmente como ha habido A ver, es que si en streamer No se ocurre Pero es que con los Oscars Es como una cosa mucho más elevada Con obras de arte En plan, no gente jugando Al Fall Guys Y eventos de Minecraft En plan, en los Oscars Con obras de arte elevadas En plan, curro de verdad Cosas que marcarán la historia del cine Cosas que cambiarán generaciones Cosas que cambiaran la cultura Nadie se pica por los Oscars, bro Nadie se pone a insultar A Christopher Nolan Bueno, habrá algún loco, ¿no? Pero ahí se vuelve loco No hay comunidades de amadores De Nolan Que se ponen a insultar a los látimos O de amadores de El tío de anatomía de una caída Que se pone a... O sea, no Y como me hace mucho más importante Los Oscars que los putos Eslans Y como que tienen una validez Mucho más real O sea, lo que te digo Es una academia de gente experta Pero no ocurre Que estas gilipolleces Porque hay gente que le importa el cine Y los premios son una celebración al cine Y hay gente que le gusta el cine Y le importa Los Osos como ejemplo Lo que pasa con los Eslans Es que a nadie le importan los premios realmente A nadie le importan los premios Lo que importa es el ego De sentir como con la guerra de consolas Es lo mismo Es el ego de sentir Que tú tienes razón por lo que escoges Y que tus elecciones son las mejores De ti como viewer o como comunidad Va sobre ti El fin es verdad sobre uno mismo No va sobre tu streamer Sobre lo que apoyes Sobre el contenido Sobre el premio No, no os mintáis Va sobre uno mismo Lo mismo con la velada Va sobre lo que yo escojo Quien es que yo escojo representar Y quien me representa a mí Y yo siempre tengo razón Como si me compro la Xbox Y llamo al resto de mi perro Y le digo eje de putas Como si me compro la Play Y digo que el equipo es una mierda Y que no tiene exclusivos Y que whatever Es lo mismo Va sobre ti todo el rato Es egoísmo puro Va sobre uno mismo todo el rato Por cierto, lo de TikTok ¿Habéis visto? Me enteré ayer cuando acerré el streaming ¿Habéis visto la noticia De que van a prohibir TikTok en Estados Unidos? Me parece una barbaridad O sea, tampoco soy de ellos Que defienda TikTok Porque es un poco... Es una mierda TikTok, ¿no? Honestamente Aunque me entretenga es una mierda Pero es una locura, tío El gobierno de Estados Unidos No se pone de acuerdo para... Yo qué sé Para cosas básicas Quiero decir Descuentad esto El gobierno de Estados Unidos No sé si funciona por parlamento allí No sé si es parlamento exactamente El organismo Senado No sé cómo es la organización De Estados Unidos El Senado, whatever O sea, quieren legalizar el aborto Debate Se cierra el Senado Durante cuatro meses Los votos están completamente partidos Nadie se pone de acuerdo Para algo tan básico Como legalizar el aborto Nada Completamente disrupción Cada uno Los demócratas por un lado Los otros por el otro Imposible Se ponen de acuerdo Cosas tan básicas como Oye, vamos a regular Las armas en las escuelas Y acabar con los tiroteos escolares Y con la tenencia de armas Nada Jamás se pondrán de acuerdo Nunca jamás Debate por todos los lados Por todas las alas del parlamento Nunca se ponen de acuerdo Prohibir TikTok Porque los chinos Se están robando información 300 No sé cuántos son 350 Votos Todos a favor Todos a favor Ni una sola discusión Ni un solo debate O sea, tócate la polla, bro Tócate los cojones, bro Jamás se pone de acuerdo Siempre cada puto Cada ala del Senado Está con sus locuras Entonces tiene que discutir con todo Nunca Para cosas tan básicas Como la puta sanidad Ahora, prohibir TikTok 350 votos Todos de una Al sí Ningún debate España es igual Pero lo que pasa es que el tema de TikTok En Estados Unidos es un tema de Seguridad nacional O así lo quieren vender Lo quieren vender como un asunto De seguridad nacional No sean de seguridad nacional Ni los repol Ni los repollicanos Ni los demócratas Ni los republicanos Como van a tener Se cuestionar nada Después del 11S Y de mierdas que han pasado Es como cuando se saca el tema De seguridad nacional Nadie puede criticar nada Pero ya si hablamos de cosas Que realmente afecten a la población Como eso Como temas de salud Y de economía Precio la vivienda Y viernes así Ahí ya pueden enterar La agenda política de cada uno Y ya pueden pasar a dibatir Si realmente La sanidad tiene que ser privada O no O whatever La tenencia de armas Es un derecho O whatever Ah, pero si hablamos de Que los chinos están robando Que si llegamos a pedir Una expiradora O un tarro de galletas Ahí sí tenemos que estar Todos de acuerdo En que esto es un asunto De seguridad nacional Y tenemos que estar de acuerdo En que esto tiene que ser prohibido ¿No? Claro No vaya a ser Que la gente utilice Las redes sociales Para hablar entre ellos Y se den cuenta De que el gobierno Es la mayor estafa de la historia Y de que están haciendo con ellos Los que quieran Sobre todo Quizás eso tiene algo que ver ¿No? Que a lo mejor redes que alientan A que la gente tenga un discurso Libre entre comillas Que tampoco es el caso de TikTok ¿No? Pero redes que alientan A que la gente Pueda hablar entre ellos Y comunicarse Y opinar libremente Si al gobierno no le conviene del todo ¿No? Quizás lo más cara en eso De seguridad nacional Para Bueno, en fin Whatever, tío O sea, tampoco es política pro-China ¿Eh? Pero desde luego Sobre todo es política Anti-Estados Unidos Eso es lo primero Y luego en el segundo El segundo estadio Y es anti-China Pero en primer lugar Anti-Estados Unidos ¿Has visto que en Haití Se han escapado El 90% De los presos de las cárceles? Es un puto escenario Del Black Ops ahora mismo ¿Qué dices, tío? Es verdad Se cree que alrededor De 3.500 prisioneros Escaparon de la penitenciaría Nacional de Haití Durante un brote de violencia Este bien ¡Qué barbaridad! Su estimación es de la ONU Aunque las condiciones No han permitido realizar Un recuento completo Dijo este domingo ¡Qué barbaridad! Haití tiene que ser Un sitio de puta madre Haití tiene que ser Un sitio que tiene que dar gusto Estar ahí, la verdad Esto es Haití Ahora mismo, tío El único que habrá Un policía que queda en Haití Amongus Exactamente